Buenas Álvaro, bienvenido. Hola, buenas. Preguntarte cómo ha ido estos primeros días con el equipo. Ya hemos visto que ha llegado el transfer. Entiendo que ya estás disponible, ¿no?, para, si lo requiere el míster, jugar el sábado. Hola, buenas. Pues sí, como tú dices, ya ha llegado por fin. Tenía muchas ganas de que fuera la semana a pasar, pero bueno, son burocracias que no podemos hacer nada. Y nada, yo sigo entrenándome con los compañeros y muy contento de haber llegado aquí y poder sumar. Y poder estar ya a las órdenes del míster. Buenas Álvaro. ¿Qué sentiste al ver el estadio, el ambiente, el partidazo de tu nuevo equipo ante el que fue tu anterior equipo, el Unión Deportiva Las Palmas? Hola, buenas. Pues bueno, al final yo ahora me debo al Tenerife y el estadio estuvo sensacional, la afición estuvo genial y nos ayudó mucho en conseguir el paso a la siguiente ronda. Y bueno, hay que quedarse con el trabajo de los chicos, los protagonistas fueron ellos y sobre todo la afición. Así que ahora hay que pensar en el Elche, que es lo más importante. ¿Qué tal, bro? Bienvenido. Llevas ya una semana con el equipo. ¿Qué tal fue esa adaptación? Me imagino que ya físicamente estás para debutar, si hace falta. Hola, buenas. Pues sí, yo nosotros del sitio en el que vengo no hemos parado, no existe la Navidad, no existe el parón, así que no he parado. Y llegué y me puse a las órdenes del míster para entrenar y me han acogido genial los compañeros y ya me siento uno más. Y claro, si el míster lo cree conveniente, estoy disponible para el sábado. Hola Álvaro, bienvenido y mucha suerte. Me gustaría preguntarte por tu última experiencia. No sé si el hecho de precisamente regresar a España, igual a mitad de camino, porque las cosas no han ido muy bien, no te has sentido muy cómodo. Y sobre todo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ves? Físicamente se te ve bien, pero a nivel competitivo, ¿crees que vas a acusar la diferencia? ¿O igual por lo que has podido ver estos días estás bien incluso para competir desde el minuto cero? Bueno, yo soy un jugador muy competitivo, que yo siempre me veo en condiciones de competir y de estar al 100%. Y bueno, del sitio en el que vengo, la liga en el que vengo no es una liga mala, lo que es diferente, un juego diferente como en cualquier otro país. Y bueno, al final te tienes que adaptar a cómo se juega allí, pero una vez que ya he llegado aquí, cambias el chip, vuelves a estar en España. Y que tenía muchísimas ganas. Y ahora hay que estar al 100% y yo creo que lo estoy. Preguntaba antes el compañero, tu último equipo en España fue la Unión Deportiva de Las Palmas, uno de tus anteriores fue el Getafe. Conseguiste un ascenso precisamente frente al Tenerife, la temporada pasada también con Las Palmas. No sé si has pensado en eso, si has dado tiempo a dar vueltas a lo que es el fútbol a veces, ¿no? Y si esperas también, ¿por qué no? Ascendiste con Getafe y con Las Palmas, ¿por qué no ascender con el Tenerife? Sí, claro, al final son anécdotas, ¿no? Que pasa que al final se queda en fútbol, ¿no? Cuando estás defendiendo unos colores. Tienes que defender esos colores a muerte y yo ahora aquí estoy en Tenerife y claro, lo que más quiero y lo que más me gustaría es poder volver a ascender, claro. Te definía un poco antes, Mauro, como jugador, ¿cómo te definirías tú? ¿Qué crees que puedes aportar al Tenerife? Bueno, yo creo que tengo unos cuantos partidos ya en segunda que la gente sabe de qué soy capaz y, bueno, depende de lo que quiera el míster de mí en ese momento, pues puedo jugar en derecha, en izquierda y al final soy un jugador de uno contra uno, de que me gusta arriesgar y me gusta dar muchas asistencias y llegar bien de segunda línea. Hola Álvaro, bienvenido. Ya sabes lo que es meter un gol aquí en el Heliodor, pero imagino que ahora estás pensando en hacerlo con la camiseta del Tenerife. Más o menos, no sé si te pones una cifra de goles de asistencia o vas a ir poco a poco rápido para ti. Hola, buenas. Pues bueno, al final cuando uno llega quiere hacer los máximos logros individuales posibles porque eso ayudará al colectivo, ¿no? Pero creo que hay que ir paso a paso. Al final esto es un equipo y no es una individualidad. Y yo creo que cuanto mejor yo esté, será mejor para el equipo y para el grupo. Y no, no me he planteado ninguna cifra, pero bueno, lo que me gustaría es hacer el gol o una asistencia con esta camiseta aquí y fuera. Y cuanto más, mejor seguro para el equipo. ¿Qué fue lo que te decidió por decidirte finalmente, por venir a Heliodor, qué fue lo que más te motivó? Mauro. Él siempre ha confiado en mí, él ya lo sabe que yo le tengo un cariño diferente. Cuando terminó el año pasado, bueno, no sé ya, el año pasado en verano, lo primero que hice fue llamar a Mauro porque sabía de su llegada aquí, que había estado ya y tal, y le di la enhorabuena porque para mí ha sido una persona muy importante en mi carrera y sé que él confía en mí y para mí eso es muy importante.